Las ambulancias llegaban al área de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché con pacientes graves, pero tras esperar se les informaba que ya no había espacio en el intensivo, por lo que eran remitidos a Quetzaltenango, Guatemala. Los pacientes son trasladados de todos los municipios de Quiché y las escenas son crudas al observar a los pacientes agonizando en las unidades. Literalmente que nosotros nos mandaron a una referencia por un caso complicado de COVID-19, pero lo que no solamente aquí no tenemos espacio, el segundo dice que aquí no hay espacio, pero nos había dicho que sí antes, por eso que ahorita estamos esperando una respuesta que podemos hacer porque traemos a un paciente positiva y complicada. Las autoridades del hospital confirmaron que ya no cuentan con espacio ni ventiladores, por lo que ya informaron al área de salud y a los bomberos para que ya no lleven más pacientes graves de COVID-19 al centro asistencial en Quiché. Pero la desesperación de familiares y enfermeros hacen que las ambulancias lleguen al hospital, pero se encuentran con que no los pueden ayudar. Yo ya coordiné con los del COE y ya están habitados los bomberos y todo. Se parece alguien crítico, pero ya tenía algún otro hospital. Según el director del hospital regional, esperan una nueva ola de contagios por la realización de fiestas y convites en varios municipios de Quiché, lo que agudizaría aún más la situación del centro asistencial. Los municipios con más pacientes en el hospital son Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango y Joyabaj. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.